Y te amaré, toda mi vida yo la pongo a tus pies, te amaré Y te amaré, toda mi vida yo la pongo a tus pies, te amaré Sigo siendo el que te enamora, a cada hora del día, eres mi poesía Sigo siendo el que te enamora, a cada hora del día, eres mi poesía Porque eres tú mi mundo entero, eres amor del verdadero, no lo niego, soy adicto a ti A tus besos mujer, a tus besos mujer, y caigo en tu mirada al amanecer Si nos besamos se detiene el tiempo, me gusta el brillo que hay en su mirada Cuando me dice que está enamorada, y le repito otra vez Te amaré, toda mi vida yo la pongo a tus pies, te amaré Sigo siendo el que te enamora, a cada hora del día, eres mi poesía Sigo siendo el que te enamora, a cada hora del día, eres mi poesía Porque eres tú mi mundo entero, eres amor del verdadero, no lo niego, soy adicto a ti A tus besos mujer, a tus besos mujer, y caigo en tu mirada al amanecer Y caigo en tu mirada al amanecer Y caigo en tu mirada al amanecer